El Señor me dijo dile al pueblo que entran en una temporada de rompimientos Yo quiero decirle lo siguiente pueblo, quiero decirle lo siguiente Hemos estado ayunando, mañana terminamos el ayuno Hemos estado orando, ayunando, buscando a Dios Y hoy hemos recibido esa impartición fresca, usted está listo para la batalla Le voy a pedir lo siguiente, hay una presencia hermosa, linda Siento el Espíritu de Dios aquí en nuestros medios Lo único que tienes que hacer es levantar la mano de su hermano Yo quiero que me oiga, esta es la tercera semana Que hemos honrado al Señor con nuestras primicias Las primicias no es nuestro diezmo, no es nuestra ofrenda Las primicias una ofrenda que hemos separado De lo mucho que Dios nos ha bendecido Un día de trabajo, una semana, un negocio Y le ofrecimos a Dios primicia Y el Señor me dijo Todas las bendiciones Son para los que han obedecido Si usted en esta mañana No ha traído sus primicias Pues dice apóstol Yo estaba esperando y a Dios vela Dios Yo quiero que hoy las traiga al altar El resto del pueblo Y el Señor me dijo Dile que esperen rompimientos Es más Yo vi Cientos de gente Testificando de sus finanzas No dije Diez Cientos Dios me mostró a una persona Que Dios le va a dar muchos terrenos Y Dios me dijo el domingo en la noche Dios me dijo el domingo en la noche Toma un asiento ahí donde está Dios me dijo el domingo en la noche Por el profeta Tracy Cook Traigo dos seminarios a la iglesia Los levanto de la iglesia Y los traigo de afuera Yo quiero que me escuche Nadie se me vaya Dios me dijo Traigo dos seminarios Si el Espíritu de Dios Le habla a usted Y usted dice Yo soy uno de ellos Yo quiero que venga a verme Porque yo tomo en serio Las palabras proféticas Dios no le ha bendecido Para usted estar bien solamente Dios le ha bendecido Para el reino de Dios Ya vino uno Uno de los doce De los doce millonarios Ya vino So dio para empezar a traer el resto Le voy a pedir en esta mañana Todo el que necesita su sobre Si usted lo da con sobre O por texto A usted le cuesta dos minutos Hacerlo por texto Pero si usted tiene ya Sus primicias Toque ese altar Si usted vino a dar La otra parte De la primicia Todos los efesios Aquí arriba Hay un pueblo Que está trayendo primicias Si usted no la había traído Y si usted ya la trajo Usted va a dar su diezmo Levante la mano Para un sobre Y uno de los sugieres Se lo van a Se lo va a entregar Levante el sobre Ahí por la mano Levante las manos Los que me ven por el internet Levante la mano Todo aquel que dice Yo quiero dar por texto Hay gente que ya está En la tecnología Y le es más fácil Darlo por texto Le toma dos minutos Yo quiero declarar Lo que el Señor me habló Rompimientos financieros Levante ese sobre Y comience a orar Por su sobre Porque usted será uno De los que testifica De esos rompimientos financieros Dije usted será uno De los que testifica Negocios, contratos, deudas pagas Negocio millonario Su casa paga Levante el sobre Y manténgalo en alto Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname Lo que trae en primicia Tóquese al tal Si usted es un hombre de negocio Mujer de negocio Trae tus primicias De lo que Dios ha bendecido Tu negocio No es el diezmo normal Dios te bendijo El año pasado Y si eres agradecido Le vas a decir Señor yo te honro Porque yo quiero ir A otro nivel Espíritu Santo Lléname Usted me ve por el internet Levante su mano Pueblo acá Usted me está viendo En el internet Y usted dice Que es eso de las primicias Los primeros frutos De todo el aumento O bendiciones Que usted recibió Financiera Del año pasado De eso usted le da Dios Usted le ofrece Y le dice Señor De esta forma Te pongo primero Y cuando usted pone A Dios primero Él lo pone Siguiente Dos La Biblia dice Que honra A Dios Con sus primicias Cuando honra A Dios Dios lo pone Segundo Dios lo pone Siguiente Cinco Ocho Siete Ocho Dos Es el texto Para dar Desde su casa O puede llamar Por teléfono Hay muchas personas Tomando su llamada Hay diez operadores Esperando su llamada Si usted tiene Una crisis Un problema Si usted quiere Recibir una unción Fresca Llame a nuestro Centro de llamadas Tres Usted puede hacerlo Por cheque O money or La iglesia Levanta el sobre Al cielo Padre bendigo Estas ofrendas Santificalas Bendícelas A todo este pueblo Sea bendecido Sean prosperados Declaro Rompimiento Como tú me hablaste Levante las manos Y todos los que me ven Por el Es más Le voy a pedir Que se ponga de pie Pásenlos Los Los canastos Pásenlos Porque quiero hacer Una oración De bendición Pase 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 Rápido Le voy a pedir algo Voy a hacer Lo que el Señor Me habló Tome a alguien De la mano Yo los vi a todos Tomados de la mano Y vi un Montonón De gente En fila Testificando De los Rompimientos Financieros Yo quiero que usted Levante su mano Voy a hacer Una segunda Cosa Pasen Pasen Los sugieres Pasen Pasen La ofrenda Pásenla Levante Sus manos Con su familia Sus hijos Y dígale Señor Gracias Gracias Señor Dígale De corazón Gracias Por ser Bueno Gracias Por tu amor Por Jesucristo Gracias Por tu lindo Espíritu Santo Gracias Gracias Por darme Una unción Fresca Para la próxima Década Obrigado Gracias 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 Jesús Yo quiero Que me vea Todos ustedes Yo le voy A desatar La bendición Del padre Ya pasaron Todos los Sugieres Los canastas Yo quiero Que el pueblo Este libre Para recibir Si usted Tiene su ofrenda Todavía Levante La ayuda De los Sugieres La van A recoger Yo quiero Que usted Reciba Mientras Hay sobres Allá Por todos lados Sugieres La derecha A la izquierda Puede sentir Usted El Espíritu Santo Aleluya El Señor Me dijo En esta Mañana A las 9 Lo que Vas a ver Este domingo Son las Chispas El comienzo Las chispas Del avivamiento Que viene Sobre el Rey Jesús Hay un Derramar Del Espíritu Levante Su manos Lo voy A bendecir Puede sentir Su presencia Aleluya Aleluya Los que Me ven Por el Internet La presencia De Dios Está ahí Dile Gracias Adora No más Indiferencia Con la Presencia Del Espíritu No más Indiferencia Cuando viene Le adoras Hay un Clamor Que se oye De un Repanente Hay un Llorar De un Remanente Aleluya Aleluya Toda mano Se levanta Toda mano Se levanta Arriba Alta 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 Las manos Alta Alta Lo más Lo más alto Que usted Pueda Alcanzarle Aleluya Aleluya Vino Que hermosa Es tu presencia Puede levantar su voz Y sus manos Santo Vino Que hermosa Es tu presencia Aleluya Santo Todo mundo Cierra sus ojos Voy a bendecirte Voy a bendecirte Los hebreos Nunca Entraban En una nueva Temporada Hasta que el Padre Los bendecía Acabo De ponerte Manos Ahora Voy a Declarar Sobre tu Tu vida En muchas Iglesias Te maldijeron Aquí Yo te voy A bendecir Levante Su mano Hay una Linda Presencia Acá Que Jehová Dios Te bendiga Y te guarde Que Jehová Te entre En una Nueva Década De éxito Declaro Declaro El favor Y el acceso Que está En mi Manto Lo declaras Sobre ti Que Dios Te dé Acceso Con personas Con lugares Y con cosas Puertas Que estaban Cerradas En esta década Tendrás Entrada Todo lo que Habías perdido Dios Te lo resta Te declaro Bendecido Con salud Declaro Que la fuerza Vuelven A tu cuerpo A tu espíritu Y a tu alma Declaro Renovado Como las Águelas Volarás Y no Te cansarás Pelearás Y no Te cansarás Declaro Ahora mismo Que el aceite Fresco Ora en el lengua Ora en el lengua Ora en el lengua Ora en el lengua Que el aceite Fresco Te cae Ahí en casa Que el aceite Del glorioso Espíritu Santo A los ancianos Levanten Sus voces En lenguas A los Efecios Levanten Sus voces En lenguas Oh Espíritu De Dios Te bendigo Para esta Próxima década Te empodero Para prosperar Todo lo que Toques Todo lo que Toques Prosperará Y la gente Dirá Porque ese Hombre y esa Mujer Todo lo que Toca Prospera Y tú Y tú Dirás Porque la Bendición De Dios Está Conmigo Declaro El favor Que hay En mi Manto Desato Ese Manto Que te Que te Abre Acceso Negocios Millonarios Te da Acceso Con Personas Con Lugares Y con Cosa Que da Acceso Con Papel Emigratorio Te da Acceso Cuando Nunca Habías Tenido Rompimiento Ahora Declaro Rompimiento 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 Tómalo Tómalo Declaro Casas Casas Para el Pueblo Casas Para el Pueblo Propiedades Terreno Para el Pueblo Nuevos Trabajo Nuevos Empleo Declaro Herencia Para el Pueblo Caso De Corte Para el Pueblo Declaro Como Apóstol A las Naciones Y Apóstol Esta Casa Declaro Rompimiento 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 Tómalo Esto es para Todo Ahora 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 Yo te Bendigo Con la Bendición Del Padre Recibe Uno Dos Tres Ahora Canta Canta Bendigo Estas Ofrendas Bendigo Estas Primicias Santificada Apartadas Amén Y Amén Cántale Arriba Las Manos Hermosa Es Tu Presencia Santo Digno Hermosa Es Tu Presencia Santo Santo Digno Digno . Scary Dios Dios Are Amén